...con nuestra analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya sabemos que todos los dirigentes del mundo buscan esa foto opportunity, esa foto con el presidente de los Estados Unidos para volver a su país al ardear de las buenas relaciones con el líder del mundo libre. Pero me dará el presente que Pedro Sánchez ha hecho un poco el ridículo en esta ocasión, ¿no le parece? Un poco no, en demasía. De hecho, las imágenes parecen más un portero de edificio, con todo el respeto, hacia los porteros, acercándose a entregar una carta o a decirle algo a algún vecino, o incluso un fan de un futbolista que se acerca a pedir un autógrafo. Pero bueno, pues eso responde a dos cosas. Primero, a la falta de peso internacional que tiene España y que se intenta, obviamente, tapar con ese bombo y platillo que le dieron a ese supuesto encuentro entre Biden y Pedro Sánchez. Y por otro también, como siempre decimos, el humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante ahora mismo en España, que es el tema de los indultos y de la ilegalidad que hay. Pero tendríamos que ir un poquito al fondo de ver por qué se produce esta situación o por qué España está en esta situación. Y ahí nos encontramos que ya hay algunos gestos desde el presidente Zapatero que hacen que Estados Unidos, obviamente, no tenga una buena relación con España porque realmente no la tienen. Recordemos que Zapatero retiró las tropas de Irak en un momento determinado sin dar unas explicaciones previas y entonces rompió unos acuerdos con Estados Unidos. Recordemos que el expresidente Zapatero también en un momento determinado, en otro acto, no se levantó ante el paso de la bandera norteamericana. Y en la política sabemos que los mensajes muchas veces se transmiten con palabras, pero otras veces se transmiten con gestos. Y estos gestos, obviamente, pues tienen una serie de consecuencias, no solo por parte del expresidente Zapatero, sino... Ahora con Pedro Sánchez nos encontramos que en los cinco o seis meses que lleva Biden en la presidencia de los Estados Unidos no ha hecho una sola llamada al presidente español. Por algo será. ¿Y cuál es ese por algo será? Pues ese por algo será es que España es aliada de los principales enemigos de los Estados Unidos, como son Venezuela, como puede ser Nicaragua, como puede ser Bolivia, como puede ser Cuba, como puede ser Irak, incluso con algunas fuerzas celestes con las que también se relacionaba al vicepresidente del gobierno, que ya obviamente, pues, ya no se encuentra Pablo Iglesias. Esas son las consecuencias. ¿Ha pecado Pedro Sánchez de vanidad al querer hacerse esa foto con Joe Biden por cuestiones personales en vez de cuidar las relaciones diplomáticas de España con Washington? Pedro Sánchez es todo vanidad, es 100% vanidad y 100% todo ego, ¿no? Entonces, sí, sí peca de ello, pero es una actitud, esa arrogancia que tiene esa vanidad, es una actitud que se ve en él desde que toma la presidencia del gobierno de España, ¿no? Y eso, pues, obviamente, le pasa factura y le genera, obviamente, recelos. Esas consecuencias, además, están generando una serie de recelos desde Washington, que, obviamente, pues, prefieren mantenerse un poquito al margen de cuáles son las situaciones de España. Incluso en esa imagen de los 40 o 50 segundos, que luego vimos cómo el resumen de Pedro Sánchez tardaba más en dar las explicaciones que es lo que duró el propio encuentro, vemos cómo prácticamente Biden ni le presta casi atención. Biden va a lo suyo, va andando rápido y en un momento determinado sí le gira un poco la cabeza como diciendo, sí, el viernes, ahí te atiendo, pero nada más, ¿no? Entonces, no entiendo por qué desde el gobierno, en vez de reconocer un error y hacer autocrítica, se sigue tratando de vender a bombo y platillo esos dos, ese encuentro entre esos dos grandes líderes a nivel mundial, que pudieran ser el señor Biden y Sánchez. Y después del ridículo del paseillo, ¿qué le parece que ahora la ministra de Exteriores salga diciendo que no? Que la conversación la tuvieron antes, cuando en realidad eso no consta en ningún sitio, ni se puede demostrar que realmente existiera. Más ridículo todavía, porque ese encuentro, además, se produce con otros 30 jefes de Estado. Entonces, si hacemos más o menos, o si tenemos en cuenta que todos quisieran hablar de unos temas determinados, entendemos que 30 minutos entre 30 líderes sale a un minuto prácticamente por líder, donde hay saludos, preguntas y respuestas, entonces estaríamos hablando que podrían hablar alrededor de 30 segundos. Yo creo que el gobierno de España está en una encrucijada desde hace mucho tiempo, está mostrando claramente cuál es su inutilidad para gestionar de cara hacia el interior y de cara hacia el exterior, y este tipo de situaciones lo único que tratan es de tomar a la gente, a los españoles, por idiota, como si no nos enteráramos de cómo son las cosas realmente, pero que al final, obviamente, pues le va a pasar factura, como ya venimos hablando en otros foros, cuando llegue el momento oportuno en elecciones, obviamente, y pues se acabará, obviamente, el partido socialista. Yo no digo sanchista, digo socialista, porque mucha gente se para de los socialistas, de los sanchistas, los verdaderos socialistas, si creen así, no estarían en el partido, ¿no? Entonces, así veo las cosas. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo, cuídense mucho. Un saludo. Señor Cecilio, ¿cómo lo ve usted?